Martí Batres rinde protesta como nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de México luego de que el Congreso capitalino aprobara con 64 votos a favor el nombramiento del exsecretario de gobierno. Batres permanecerá en el cargo hasta el 5 de diciembre de 2024. Desaparece un mini submarino con cinco personas a bordo que exploraban los restos del Titanic en el Atlántico Norte. La Guardia Costera de Estados Unidos advierte que los tripulantes tienen entre 70 y 96 horas de oxígeno por lo que realizan una búsqueda contrarreloj. Jaime Jimmy Lozano es el nuevo director técnico interino de la Selección Mexicana de Fútbol para la Copa Oro. Lozano destaca por lograr que México ganara el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Luis Miguel anuncia una nueva fecha para sus conciertos en México. El cantante de Ahora te puedes marchar ofrecerá un segundo espectáculo en Guadalajara el próximo 18 de diciembre de 2023. La preventa inicia este 21 de junio.